Vengan hijos, que se me van a comer para donde la vecina. ¿Me escucharon? Mami, tengo mucha hambre de cocinar. Porque tienen hambre es que los estoy mandando. Miren, recuérdense, no le digan a la vecina que soy yo que lo mando, porque es que ustedes son dos y ensucian mucho la casa, no me dejan descansar, me tienen cansada y yo no voy a cocinar. Ustedes saben que a mí no me gusta. ¿Tienen hambre? Sí. Así mismo, ustedes le van a decir a la vecina que le dé comida, porque su mamá no tiene dinero ni tiene comida, ¿oyeron? Sí. Tú eres chiquita, no te rías. Oíste, que estoy hablando algo muy serio. Y cuando coman, ustedes vienen. Si no han comido, no vengan. Váyanse, váyanse por ahí, váyan. Lo siento mucho, pero la vecina que se encargue de ellos, porque yo no voy a cocinarle a mis hijos. Yo estoy muy cansada para eso. Mami, te tengo mucha hambre. Vamos para donde la vecina a comer. Vendrán a la comida, por favor. Tengo comida. Y es que su madre no le piensa cocinar a ustedes. Ya le dije que le iba a cocinar. Ay, pero tu madre tiene un problema muy grande, porque ustedes vienen todos los días a comer aquí. Y yo no, yo le doy mi comida, porque en realidad le tengo pena, pero ella tiene que cocinarle, porque ustedes son unos niños y no pueden estar pasando hambre. Esa mujer tiene un problema demasiado fuerte. Todos los días mandan a los niños a comer aquí. Con salami. Coman, coman para que se llenen. Ay, Dios, qué paz y qué tranquilidad yo siento sin mis hijos aquí. Gracias a Dios que la vecina vive cerca de la casa y yo puedo mandar a mis hijos a que coman allá, a que pasen tiempo con la vecina, mientras yo estoy tranquila en la casa. Y el dinero que el papá de los niños me da para que yo le cocine y le compre todo lo que necesitan, gracias a Dios yo lo ahorro y lo puedo gastar en el salón para arreglarme el pelo, compro lo que yo quiera. Y lo bueno es que como son niños, casi no se entiende bien lo que hablan y ellos no se van a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo realmente. Gracias a Dios que la vecina vive cerca de aquí. Quizás ya a esta hora la vecina seguramente ya le dio de comer porque es toda hora de comida. Y lo bueno es que cada vez que los niños van a comer allá, ella nunca le dice que no. Gracias a Dios que esa mujer vive por aquí. Y cuando esos niños vengan, les voy a decir que se sienten por aquí afuera para que no me molesten porque a mí me gusta descansar. Estoy muy cansada y ellos me estresan. Hey, Guimadero. Hey, Daniel. ¿Cómo estás? Vamos a la lucha, Luis, ¿y usted? Todo bien, gracias a Dios. Está bien. ¿Y usted me puede ayudar? Yo quiero que usted me dé un cartón de leche ahí para... ¿Un cartón? Sí, para hacerlo a los muchachos, para llevárselo. Ah, mire. En verdad, en verdad yo a usted lo quiero felicitar. Usted es un padre ejemplar, usted no se vive de sus hijos. Sí, tiene que ser así porque si uno... si uno engendra tiene que criarlos, ¿me entiendes? Claro. Deme dos pan ahí de cinco. ¿Dos pan? Sí. Deme tres mejor. ¿Está bien? Está bien. ¿Y...? ¿Solo eso? No, deme una mañonesa ahí. Ahí. ¿Y cómo va la venta? ¿Cómo le está adiendo aquí en el malo a usted? Ahí va más o menos, gracias a Dios. Deme una sola, deme una sola. Pero... Yo quiero decirle algo, amigo mío. Y no sé cómo usted lo vaya a tomar. Sí, déme esa dos mejor, déme esa dos. ¿Qué es? Dígame. Está pasando algo. ¿Qué está pasando? Con su esposa. O, ¿no es dicho? Su ex esposa. La madre de sus hijos. Sí, ¿qué está pasando con ella? En realidad... Ya, cheque, yo no quiero que usted diga que yo soy chismoso o que me estoy metiendo en algo que yo no debo. No, pero dígame, porque estamos conversando. Mire. Esa mujer no le cocina a sus hijos. ¿Cómo que no? No, esa mujer no le cocina. Esa mujer lo que hace es que le manda a sus hijos para allá, a la vecina, ¿eh? Eso es todo el mundo aquí lo sabe. Hay varios. Yo no sé cómo usted no lo sabe. No, porque yo no estoy muy pendiente a eso. Yo lo que estoy pendiente es a llevarle la comida a mis hijos para que yo coma. Tiene que hacer algo, porque ese niño, si usted es el fío, está flaco tan porque no están comiendo. La madre no es que cocina. Pero usted me dice ahora que yo soy tan flaco y la verdad yo lo estoy viendo como más delgado, ¿sí? Sí, demasiado. Entonces, es como le dije, disculpe por meterme en esto, pero, wow, eso es algo que me choca. Ver que usted es un padre tan cuidadoso con sus hijos, que no se cuida con la comida, y usted todos los domingos viene a hacerle la comprita a ellos y ella no le cocina, parece que se la come ella sola, no sé quién se la da o qué es lo que hace con esa comida. Pero usted me lo dice y yo no lo estoy creyendo, porque yo no sabía que esa mujer era capaz de hacer eso. Oh, mire que sí. ¿Qué más quiere? ¿Qué le dé? No, ya déjelo así, porque imagínense, yo le llevo más comida, fácilmente la venda la comida, ¿eh? Yo no sé qué es lo que ella está haciendo, investigue bien, pero lo que sé es que no se la cocina. Está bien. Bueno, hagan 15, 115, 130. Está bien, mire, yo voy para allá ahora. Yo le traigo el dinero, ahora yo. Está bien, 130 pesos. Está bien. ¿Vamos con una funda? No, yo me lo llevo, déjelo así, no se preocupe. Ah, está bien. Y muchas gracias por decirme yo. No, no, siempre, por eso estamos. Se lo agradezco. Tan buen hombre. Mira que no se descuide sus hijos. Es un hombre que se dejó de la mujer, pero de sus hijos no. Y ella no lo valora. Porque si todos los domingos le compra, le hace la compra aquí, le lleva su comida. El deber de ella es cocinarle a esos muchachos, tratarlo bien. Y mira cómo ellos están flacos. ¿Por qué no están comiendo? En verdad, señores, que hay mujeres que no tienen conciencia ahí. No tienen un poquito de sentimiento. En verdad, Dios mío, este mundo está acabando. Dios mío, yo no puedo creer. Eso es lo que me dice el coimadero Luis, que mi esposa no le está dando comida a mis hijos. Yo que estoy dando un trabajo para yo llevarle de qué comer a mis hijos y que ella no le da comida. ¿Y qué ella está haciendo con la comida? ¿La está vendiendo entonces? Porque eso no puede ser que yo me sacrifico por mis hijos y que ella no valore eso. Pero ella va a tener que escucharme a mí, va a tener que darme una explicación. ¿Qué es lo que ella está haciendo con la comida? Porque esto no puede seguir así. Mis hijos no van a ir donde una persona, donde yo le llevo mi comida, diga a comer. No, no, claro que no. Tú verás que no. ¿A mis niños le gustó el jugo? Sí. Miren, mis niños, cuando ustedes... No es que yo todo el tiempo tengo dinero, pero ustedes pueden venir que siempre aparece algo para que ustedes coman. ¿Oyeron? Sí. ¿Y se llenaron? Sí. Ah, pues entonces caminen, vamos a llevarlo para que no se vayan solos por ese camino. Yo me voy a escuchar porque las cosas no son así. ¡Lucía! ¡Lucía! Hola. Hola, pero ¿y qué haces aquí? ¿Viniste a darle comida a los niños? Sí, ¿y a dónde están ellos? Ellos están jugando para donde la vecina. Ah, mira. Yo vine con un poquito de hambre, a ver si me puedo dar un poquito de comida. ¿Comida? Sí. No, pero es que yo todavía no he cocinado. ¿Cómo que no? Pues ya está tarde. Lo que pasa es que los niños, como no están aquí, tú sabes, yo solo no voy a comer para mí porque yo cocino para mis hijos. Si es para mí, yo no lo hago. Y como están donde la vecina, cuando ellos se están jugando allá, la vecina le da la comida y yo pensé que no era necesario cocinar ahora. Sí, pero tú sabes que la vecina no es que le va a dedicar una comida así, para que ellos se llenen así, exageradamente. Sí, pero no importa. Ellos están comiendo y tú sabes que los niños casi ni comen. Ellos nada más paran jugando, casi no están pendientes de la comida y no les dan mucha hambre. Pero ven, déjame eso, que eso que tú trajiste, yo se lo doy ahorita y ya se nadan con eso. Es verdad lo que me dijo Luis. Ahora lo confirmo. ¿El colmadero? Sí. ¿Qué él te dijo? Que tú estabas andando a los hijos míos a comer para donde la vecina. ¿Y tú seguramente le creíste? Y le estoy creyendo también, porque si tú, mira qué hora es y tú todavía no has cocinado, ¿qué yo voy a pensar? Dime. Pero todo tiene una explicación. ¿Qué explicación? Que la comida que yo traigo aquí, tú vas a hacer como que la vende o no sé lo que tú haces con la comida, porque yo te traigo demasiada comida a ti para que tú mueres a esos muchachos y tú lo que haces es que lo mandas para allá. Mira lo que pasa, es que como son niños y como yo te dije, casi los niños no están comiendo ahora, parece que hay que comprar una vitamina o algo para que coman bien. Por eso yo no le estaba haciendo, pero déjame eso, que ya yo con eso le doy de comer ahorita. Y mentirosa que te ha vuelto también. Tan mentirosa hasta que te ha vuelto. ¿Cómo uno de esos pequeños no va a comer? Ya comieron donde la vecina seguramente. Claro, porque tú lo mandaste porque no quiere cocinar, no quiere, parece, gastar el gas. Bueno, pero tú no vives aquí y quien cuida a esos niños soy yo y sí, lo mandé para donde la vecina para que vayan a comer porque yo también necesito descansar. Yo no puedo estar todo el tiempo dándole de comer yo y cuidándolo aquí en la casa mientras tú vienes un rato. Está bien. ¿Qué tú estás haciendo con la comida que yo traigo aquí? Bueno, la comida a veces me la como yo y el dinero yo lo estaba guardando. Ok. Mira qué bien. ¿Tú ves esto? Sí, ven. De ahora en adelante yo no te la voy a dar. Yo no te la voy a dar. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Yo voy a darle la comida a ellos. A ti no. Porque si tú estás haciendo eso con ellos, yo me imagino entonces. Tú no puedes hacer eso. Tú sabes que yo ni siquiera estoy trabajando y quién me va a dar trabajo a mí con esos dos niños. Problemas tuyos. Resuélvetelo. Porque yo mismo ya no voy a traer más comida. Se la voy a dar a ellos mismo. El dinero se lo voy a dar a ellos. Porque la comida aquí no la voy a traer. No, pero espérate. Déjame explicarte. Dios mío. Todo esto fue culpa del colmadero. ¿Por qué no él debió de decirle eso a ese hombre? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si él solamente le va a dar la comida a los niños. ¿Yo qué voy a hacer? Hola, hijos. ¿Cómo están? Yo un papi. Que los bendiga. Hola, vecino. ¿Cómo usted está? Hola. Mire, vecina, yo iba para allá para darle la gracia. ¿Por qué, vecino? Porque yo me di cuenta de que mi ex esposa lo estaba mandando para allá. Yo traiéndole demasiada comida a ellos. No, por eso no importa porque esos niños son muy buenos. Yo le dije a ellos que ellos pueden ir a comer cuando ellos quieran. Yo adiós. El colmado, coge fiel, porque ellos van todos los días a comer allá. Muchas gracias por eso. Eso se agradece. Porque yo no sé por qué esa mujer estaba haciendo eso. Porque yo realmente, yo trabajo es para darle de qué comer a mis hijos. Y ella dice que lo que hace es que se las comía o no sé qué estaba haciendo con el dinero. Yo cogí y le pregunté al niño por qué su mamá no le cocinaba. Y ellos me decían que ella no iba a cocinar, como que se iba a quedar a cortar. Y ellos iban y yo cogí y le preparaba algo de comer. Sí, pero ya de ahora en adelante yo me voy a sacar algo de mis hijos ya. Y muchas gracias yo. Está bien. Se lo agradezco. Si pudiera, si pudiera darle dinero ahora se lo daría. No, está bien que yo no hice eso por dinero. Es porque son unos niños y usted sabe que a los niños hay que darle de comer porque dígame no es que va pasando hambre. Ya, muchas gracias yo. Se me cuida. Y vuelve ya con Dios. ¿Tienen hambre ustedes? Sí. Ven que yo tengo comida aquí para ustedes. Vamos, no venga. Vamos, no venga.